¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Continuamos con nuestra serie favorita, co-co-co-co-co-co-co-co-blemos. ¡Sí! Y nos encontramos acá porque hoy vamos a estar explorando las grandes montañas, pero hay unos bloques de hielo, más que nada nieve, que no me dejan pasar. Pero para ello, ya fuera de cámaras, he ido por el cuero, amigos. Así es que ya tenemos aquí las botas, que estas nos van a permitir nadar. No, no es cierto. Pasar sobre esa capa de hielo, esa capa de nieve, que no nos permitía subir. Entonces ya con esto vamos a poder subir la gran montaña, amigos. La verdad que está... ¡Voy a ser una cabra! ¡Voy a ser una cabra! Pero bueno, chicos, espero que les guste. Dejen un poderosísimo like. La verdad que eso se agradece. Y otra cosa, amigos, espero que le hayan dado mucho apoyo a el regreso de la serie de Luigi Mancio 2. Sí, la tenía abandonada, pero la vamos a terminar porque la verdad me gusta, amigos. Me gusta esa serie y me gustaría que le dieran ese apoyo. ¿Ok, chicos? Así es que, pues vamos a seguir con esto. Ustedes no se preocupen porque, pues yo voy a estar subiendo este... ¡Cobblemon! Así es que no van a tener ningún tipo de problema. Vale. A ver, amigos. ¿Qué tenemos por acá, chicos? Espérame, deja abajo un poco el audio. Ahí está, perfectísimo. Voy a tirar la semilla por acá. Y había un lugar bastante extraño. Déjame primero si funciona. Porque igual no funciona y yo estoy ahí como que... Ay, sí, sí funciona o no funciona, pero no sabemos. A ver. ¡Sí, chicos, funciona! ¡Sí! ¡Gracias, gracias! Es que para esto necesitamos pasar esta... De hecho, ¿esta era montaña o era la de allá? No recuerdo qué montaña era, ¿eh? Ah, creo que era aquí esta montaña. ¡Ah, sí! Porque aquí, chicos, vamos a encontrar nuevos Pokémon. Y eso, la verdad, que está bastante bien. A ver, tú eres de tipo lucha, ¿no? No tengo ninguno tipo volador. ¿What? ¿Y me traje este Eevee? Increíble. A ver. Ay, yo le voy a mandar a pelear. No. Vamos a mandar... Ah, Jolote, ¿no? Sí, que vaya Jolote. ¡A Jolote! ¡Yo te elijo! Bien, mira. Pues vamos a mandarle a Pokéball. Ahí está, perfectísimo. Tenemos que capturar este. A ver si encontramos otra montaña. Pero que esté solamente de roca. Que no tenga hielo. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Graveler? ¡Ay, no! Pensé que eraraveler. ¡Eh, espérate! A ver. Sí, lo tengo. Y lo hemos puesto en la Pokéball. Pedernal, piedra eterna, mineral, valleta mar. Nada. A ver aquí. Nada. Y aquí tenemos a Graveler y la evolución. ¡Ah, hay que evolucionarlo, ¿no? La verdad que estaría bastante genial evolucionar a nuestro Graveler. Que Graveler ya lo habíamos atrapado hace mucho tiempo. Lo habíamos visto por ahí. Entonces va a estar bastante cool. A ver, ¿qué tenemos? ¡No! ¿Monkey? ¿Qué está haciendo aquí en esta área? Está súper curioso, ¿no? Porque... Pues bueno, aquí es el hielo. Bueno, a lo mejor le gusta, ¿verdad? A lo mejor le gusta este bioma. ¡Uy, viajolote se me va a congelar! Ven, regresa por acá. A ver, vamos a ponerlo por ahí. Mira, este ya lo tenía registrado. Y tenemos aquí el puntito. ¡Ah! Yo hubiera visto al Pokémon que no teníamos. Al Makuita, ¿no? ¡Mira cómo ruedan! Está increíble, gente. Vale, necesitamos otra montaña. No sé si así de grande. Para que podamos surcar hasta allá. Podría ser. No, ¿verdad? Esta montaña la veo igual. ¿Qué podríamos hacer para que aquí aparezcan nuevos Pokémon? A menos que me regrese. ¡O busco otra montaña! A ver, vamos a buscar otra montaña. ¿Dónde estoy yo, por cierto? Oye, esas vacas, ¿cómo? ¿Cómo hablan, no? A ver, por aquí. Aquí tal vez, ¿eh? A ver. No, aquí no. De hecho, sí es la máxima montaña ya. ¡Esta montaña! Sí, sí, sí. Creo que es nueva. A ver, ¿esta? ¿Será esta de acá? ¡Uy! Hay que subir, ¿eh? Ese hielo está congelado, ¿verdad? Bueno, este, el mar. Sí, sí, sí. No, espérame. ¿Yo aquí? ¡Oh, que hay algo! Hay algo, hay algo rosa, ¿no? ¿Aquí? Mira. ¿Qué es esto? ¡Ay, son florecitas! Pensé que era algo muchísimo mejor, pero no. A ver, por acá, en lo más alto del mundo. A ver si aparece algún nuevo Pokémon. Estaría bastante coqueto, pero creo que no, ¿verdad? ¡Allá! ¡Allá veo nieve, eh! ¡Ay, lo mejor era donde estábamos anteriormente! Ah, puede ser que sí, ¿eh? Híjole, ¿dónde conseguimos este tipo de montañas? Pero súper grandes. ¿Este ya lo tengo? Está el punto acá. Es tipo volador. Pues creo que ya este ya lo tengo, ¿eh? Bueno, deja, deja veo. ¿Dónde está mi rotor? ¡Ay, uy! Ya se me había perdido. A ver. ¿Cómo se llama? Es la evolución, ¿no? De este. De Taillow. A ver, quédate aquí. A ver, a ver, a ver. Es que según yo, ya lo habíamos visto y ya lo habíamos capturado. Mira, aquí está. Vale, perfecto. Nada más nos falta su otra evolución. A ver, espérame. Deja cambio a este. Por. ¡Ah, sí es cierto, amigos! Que íbamos a cambiar a Arabasta. ¿Por qué lo podríamos cambiar? De hecho, este lo voy a pasar para acá. Le vamos a poner su nombre. Que me gustó el nombre que le pusieron. Aurora. Boreal. ¡Ay! Le falta uno. Bore. Bore. ¡Bore! Aurora Bore. Sí, sí, sí. Aurora Bore. Me gusta Aurora Bore. Perfecto. Hay que se le quede el nombre. Vamos a ponerle acá. Y me dijeron que ya había... No, no, no. Según había atrapado uno que habíamos dejado allá para... Estudiéndose, pero no, ¿eh? La verdad que no. ¿Qué fósil nos podríamos llevar, amigos? En lugar de este... De Arabasta. Es que Arabasta lo usé para volar, pero... Pues no puede volar. Mira. Roca volador. Roca agua. Roca planta. Roca agua. Hielo eléctrico. Bueno, este no va a poder entrar porque ya tenemos a Cristalina. Tenemos a este... Roca insecto. Uy, este nunca lo he tenido, ¿eh? Puede ser que langosta entre. ¿Y este qué es? Roca dragón. Sí, roca dragón. Roca agua. Roca hielo. Uy. Estoy entre langosta. Y puede ser también este... Carnívora. ¿Cómo lo ven? Porque ya los demás los tenemos. Ya veremos, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco, amigos. Vamos a ir viendo. Uy, ¿y estos cuadros? ¿Por qué? No lo sé, ¿eh? Llovió o se está haciendo noche. Creo que está lloviendo, ¿no? Pero como estamos a máxima altura, pues aquí nada más, este... Está nevando. A ver, aquí hay unas cuantas ovejas. No, no quiero ir muy para allá. Una oveja negra. Es que no quiero entrar a bosque, amigos. No, no, no. No quiero entrar a bosque. A ver, ¿esta isla? Uh. A ver si aquí hay algo. Yo creo que no vamos a encontrar nada, ¿verdad? No, amigos. ¿Saben qué Pokémon nos hace falta? ¡Un Lapras! Uy, habrá que atraparlo, ¿eh? Habrá que atraparlo, amigos. Pero bueno. Yo creo que vamos a regresar a casa porque ya no vamos a encontrar esos... Esos grandes montículos. Uy, aquí se ve una grana. A ver. ¡Uy! ¡Aquí, aquí, aquí! Esto es hielo puro, ¿no? Bueno, nieve puro. Uy, no sé si ese lo tenga. Creo que ya lo habíamos atrapado. ¿Eh? ¿Te di urso? A ver. No. Pokémon. Pokédex. ¿Ey? ¿Cómo? ¿Se buggeó? No, no te buggees, por favor. Ahora no te buggees. Ahí está. Vale, no. Esta marca creo que... No sé si la tenemos, la verdad. Luponi. Igual creo que nunca la había atrapado. A ver. Luponi, Luponi. Se me hace que no, ¿verdad? Ah, atrapamos al otro. Luponi, Luponi. Luponi, Luponi. No, no lo tenemos. Mira, atrapé a dos de estos. Espérame, Luponi, ¿eh? No, no lo tenemos. A ver, a ver, a ver. Entonces no hay nada aquí para... Para saber si sí o si no. Ah, what? No sé qué pasó aquí, ¿eh? A ver, nos da tal, 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 ¿no? Cosas. Pata de conejo. Mira, aquí las podemos encontrar. Normal. No, no me dices si la... Si sí la tengo o no lo tengo, amigos. Meh. Bueno, pues ya ni modo. Evoluciones. Damage, lucha. ¿A poco es tipo normal este? Ah, sí. Vale, pues vamos a... ¿A quién? ¿A quién sacamos, amigos? Uno que tiene nivel bajo. Pues al ajolote. ¡Vamos, ajolote! Capturamos. Pues no puedo ver, ¿eh? Si es que sí los tenemos o no los tenemos. Ese es el gran problema. Y el dilema que tenemos actualmente. Pero bueno. A ver si en un futuro, este, logramos... Bueno, logro yo tener una buena memoria. Para poder, este... Saber si sí tenemos algún Pokémon o no lo tenemos. Me gustaría, les digo, encontrar una gran montaña. Pero que... Que no esté lleno de nieve. Tienes un Graveler por acá. Ok. Ahí por acá. Un conejo Graveler. Yo pensé que iban a salir más de tipo... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, vale. Centred, ¿verdad? Sí, centred, centred. Bueno, pues vamos a regresarnos a la casa. Ay, pensé que era un Pokémon. Ya me había emocionado porque... Tenía forma de que nunca lo había visto anteriormente. Y al parecer este está haciendo de noche, ¿eh? Bufaland. No, vamos a casa, amigos. Vámonos a la casa. Casa, por favor. Vamos a dormir. Bien. Ya registramos a más Pokémon. Que eso está bastante épico. Ah, creo que sí me voy. Bueno, no me tardé mucho, la verdad. ¡Ah, está creciendo! Pensé que ya estaba más grande. Bueno, está bien. Vamos a recoger este... Aquí un huevo de... De estos. Sí, tenemos, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, me encanta. Oye, si lo pongo con la Pokédex. ¡Ay, no me dice! ¿Eh? ¿Por qué me marca el...? Ah, me marca el... Vale, vale, el criadero. ¡Sáquese usted, perro! Vale, perfecto. Ahí estamos. Ahora, ¿a quién metemos, amigos? ¿A quién metemos? ¿A quién metemos en el equipo, gente? No sé. Si estoy entre este langosta... Este tipo insecto... O tipo planta. Yo creo que tipo planta, ¿verdad? Me habían dicho que metiera un tipo planta. Pero ya tenemos también a varios por ahí. De tipo planta que nos podrían servir, ¿no? Este lo voy a dejar aquí. Y este lo voy a quitar. ¡Adiós, Arabasta! Arabasta. Sé que tú fuiste... Un gran Pokémon. Pero no me serviste como yo quería. Hoy te despedimos. Te despedimos en lo más alto. Tú eres la gloria. Tú fuiste el inicio de la creación de los Pokémon fósiles. Entonces, por ti me despido, Arabasta. Muchas gracias por esas grandes oportunidades que nos diste al batallar. Y no al cruzar los cielos. Que me hubiera encantado volar contigo. Pero vaya. En un futuro, espero que puedas, Arabasta. Así es que hoy descansarás. Te guardarás en la PC. Con los grandes recuerdos que tuvimos juntos. Y hoy llegará un nuevo Pokémon, amigos. ¿Qué cuál será? No lo sé. Se los voy a dejar a ustedes. Esa tarea, ¿ok, amigos? Así es que pongan aquí abajito en los comentarios de los Pokémon que te... ¡Eh, mi espada, Arabasta! ¿Por qué te robas mi espada, Arabasta? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. Ahí está. Perfecto. Se la quería llevar increíble. Vamos a dejarlo por acá, Arabasta. Perfectísimo. Y, pues, todos los que han visto actualmente... ¿Cuál metemos, amigos? Porque la verdad no tengo la más mínima idea. ¿Este qué es? Tipo... ¡Uy, psíquico volador! Y no tenemos un psíquico volador, ¿eh? De hecho, sí nos haría falta un psíquico volador. Y ese nunca lo he tenido. Puede ser, ¿eh? ¡Eh, tropios! ¡Eh! ¡Planta volador! ¡Uy, la, la! Me está haciendo ojitos, ¿eh? ¿El tropios? ¡Uy, uy, 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 uy! No lo sé, no lo sé, amigos. Pero bueno. ¡Ah, sí es cierto! Tengo el cránidos. ¡Ay, bueno! ¿Y ese por qué nunca le puse nombre? Amigos, tienen otra tarea. Ponlele nombre al cránidos. ¿Y ese lo puedo sacar? No creo, ¿verdad? No, aparte está creciendo. No, no. Sería un crimen. Sería un crimen hacer eso. Así es que no. Que se vaya... Ahí haciéndose. Vale, voy a dejar toda la cosa que tengo por aquí. A ver. No, acá no. Acá voy a dejar esto, esto. Este lo voy a dejar para después. Porque lo vamos a estar utilizando. Dejo esto también, el hueso. Estos bloques. Y ya, ¿verdad? Todo lo demás lo voy ocupando poquito a poquito. Me parece justo y necesario. Muy bien. ¿Cuántos civis tenemos, amigos? A ver. ¿Cuántas evoluciones son también? Porque no recuerdo, la verdad. Tenemos dos en la caja. Este... ¿Tres, cuatro, cinco? Tenemos cinco. ¡Seis! Tenemos seis, amigos. Seis y este son siete. ¿Cuántas son? A ver, deja veo. Y vi evoluciones. Estoy preguntando aquí a la Pokedex. A ver. Ah, no. Esto no. Ahí. Y vi evoluciones. Y vi evoluciones. A ver cuántos nos pueden ofrecer. ¿Cuántos son? Son, al parecer, lo que estoy viendo aquí. Tres. Seis, siete. Ocho evoluciones. Vale. Vale. Si son ocho, ya tenemos dos. Son seis, ¿no? Nos faltarían dos. Vale. Nos faltan dos, amigos. Está perfectísimo. Y en un futuro lo vamos a conseguir. Aunque la verdad está súper mega rápido aquí. Porque... Esto se hace rápido, ¿no? Bueno. Casi, casi, casi. ¡Eh! ¡Se acaba de salir! ¡Ja, ja, ja! Increíble, gente. Me lo llevo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no me deja? Esto está bugeadísimo, ¿no? ¡Dame el huevo! ¡No! No me deja llevarme el huevo. ¡Qué raro! ¿Será por esto? ¡No! ¡No me lo da, gente! Bueno. Ya lo recogeré después. Ya lo saliera recogiendo después aquí. ¡Eh! ¿Podría meter más hívis, eh? Para que se vayan haciendo más. No, no. Así está bien. Así está bien. De momento así está perfecto. ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya lo tenemos! Ah, no, no. Todavía sigue ahí. Así como no lo escuchaba, pensé que... Que faltaba... Que ya no faltaba nada. Vale. Entonces, vamos otra vez a exploración. Quiero encontrarme con esas montañas. Pero, ¿dónde? ¿Aquí, no? ¿Cómo? Estas serán las montañas. Mira, vamos a irnos para acá. Y por acá creo que podríamos esperar un poco más. ¿Qué es eso? ¡Ah! A ver, bueno. ¿A ti ya te tengo esta? Sí, este ya lo tengo. Sí, creo que estas son las montañas, ¿no? Teddy Ursa. ¿What? ¿Por qué sale por aquí este? No lo sé. Según... Yo tendría que salir, este... ¡Ay, una alpaca! Dije, ¡ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Pero no. No es un Pokémon. Vale, a ver. ¡Uy! No sé si lo tengo, ¿eh? A ver. Déjame ir para allá. ¡Oh, demonios! Creo que no lo he atrapado, este. A ver, a ver, a ver. La evolución, la evolución. No, ¿verdad? ¡Espérame! ¡No, no lo tengo, no lo tengo! Vale, eh... Tipo fuego. No, pero que vaya... Ajolote para que suba de nivel, por favor. ¡Que no sube, gente! ¡No sube! Capturan... ¡Oh, qué buen sonido tiene! Corby Square. ¡Oh, epicardo, amigos! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Sí! ¡Lo tenemos, gente! ¡Eh, ha aparecido aquí, eh! ¡Oh, está bien, épico! ¡Dios! ¿Cómo se escucha, eh? ¿Cómo se escucha? ¡Oh, se ve bien bestial, amigos! ¡Lo me ha encantado! Y su evolución es súper mega épica, eh. Vale, ya tenemos aquí al dios también. ¡Eh, eh, eh! ¡Este no lo tengo, no lo tengo! Vale, vamos, 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 vamos. ¡Al burro, al burro, al burro! ¡Al caballo! ¡Oh, este con una montura no podré domesticar! ¡Oh, vean eso, amigos! ¿Cómo se llama? ¡Monstel! Vale. ¿Estás preparado? ¡Alta, le mandé el... ¡Al Corby Knight! Bueno, no, Corby, la evolución. Corby Square. ¿Vale? ¡Atrápate, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, lo hubiera visto en la Pokédex! A ver si sí o si no. Vale, creo que lo puedo ver aquí, eh. A ver. ¡No! Está súper buggeado esto, amigos. No me deja, no, no. No me deja y no sé por qué. A ver, tiro... ¡Ah! Es que esto... Esto sí. Vale, como que se... Se entrelaza o algo por el estilo, eh. No sé, está medio raro eso. Vale. A ver. Sí, vamos, vamos a atrapar a este monstruo. No sé por qué no se atrapó el otro, pero bueno. ¿Qué tipo era? Ya ni me acuerdo. Pero le voy a mandar a Blaserion. ¡Vamos, Blaserion! Lucha... ¡Ah, cuarenta y nueve! Tacos cruzados. Vale, más o menos la mitad le bajé. Vale, perfecto. Aguantamos. ¡Sí, me bajó la mitad de vida, eh! Colmillo ignio. Bien. Creo que con esto ya podemos. A ver si no me hace algún... Algún crítico. Capturamos con una... Ultra Ball. ¡Para que aprendas, Agolote, por favor! Ponte a ver a tus maestros que te enseñen. ¿Cómo es el verdadero combate Pokémon? ¡Sí! Vale, bien. Ahora. ¿Tú? ¡Búizel! Sí, ¿verdad? Creo que este Búizel ya lo teníamos. A ver, ya lo pongo en otro lado. ¡Búizel, Búizel! Es que hay tantos Pokémon. Sí, sí, ya lo tengo en la primera. Ahí está. Vale, vale, vale. Regrésale. Y tú también regresa, mi Agolote. Y vamos a curar, obviamente, aquí a nuestro... Gorsbeer. Que igual evoluciona, eh. Bueno, no sé. No sé de qué nivel evoluciona. ¿35 puede ser? ¡Un pantano! No sé si habíamos visto un pantano antes. Creo que sí, ¿verdad? Vale una vaca. ¿Bonita? Bonita, creo que ya, ¿verdad? Caballo de fuego, caballo de fuego. Caballito de fuego, caballito de fuego. ¿Eh? ¿Caballo de fuego? Caballo de fuego. Oye, según yo, sí lo habíamos atrapado, ¿no? Caballo de fuego. ¿No? Ay, a ver, vamos. Taurus. Déjame acerco por cualquier cosa. ¿Bonita? Yo recuerdo que sí, ¿no? A lo mejor ustedes ya lo están viendo, pero... Yo la verdad es que tengo un... Un ojo de lince. ¡Lince, tuerto! Vamos. ¿Cómo creéis? Bueno, lo atrapo, ¿no? Si tengo dudas, voy a atrapar al Pokémon. La verdad. ¡Aquarobi! ¡Yo te alejo! Capturamos. Rapidball. Brawl. ¿Ah? Aléjate un poco. ¿Eh? Ah, está bugueadísimo otra vez. Ahí está. Vale, creo que con que regrese la Pokéball o el del inventario, creo que se puede, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está, gente. Buenísimo. Vamos a dormir. Vamos a dormir. ¿Dónde está mi cama? ¡No! La dejé por ahí. No me lo puedo creer. ¿Qué? Ah, están aquí abajito. Vale, 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 vale. Vámonos, vámonos. Dejé mi cama en otro lado, amigos. No recuerdo. Ah, mira, ahí tenemos una aldea. ¿Podríamos ir para allá? Dejamos aquí. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Híjole, híjole, híjole! ¿Cómo le voy a hacer aquí? ¡43! Vale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Acabo con estos. Perfecto. Y... Lanzamos Pokéball. Capturamos. ¡Pau! ¡Ilubice! Ese nunca lo había visto, ¿eh? Estoy viendo a ver si no viene el... ¡Eh! ¡Su contraparte! ¡Bien, se atrapó! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y está dormidito, ¿eh? Está dormidito, amigos. Vale. ¡Fu! Capturamos. Volpit. Y ahí viene otro. ¡Órale! ¡Ah! ¡Me pegué! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! No seré yo el gran entrenador Pokémon, ¿verdad? ¡Claro que sí lo eres! ¡Claro que sí lo eres! ¿Aquí había visto a un Rattata? ¡Ahí está! ¡Vamos por el Rattata, amigos! ¡Vamos por el Rattata! ¡Cómo le creo! ¡Rattata! ¡Ah, no! ¡Ratticate! 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 ¡Rat, rat, rat, rat! ¡Ratticuag! ¿Raturamos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrápate, atrápate! ¡Ratticate! ¡Sí! ¡Eso! ¡Caramba, eh! Estoy siendo un gran entrenador Pokémon, no me puedo creer Vamos a bajar un poquito más por acá A ver si encontramos a... ¡Ay! ¡Me asustaron estos! A ver si encontramos a un nuevo Pokémon Porque aquí va a estar Super Mega... ¡Ey! ¡El globo! ¡No sé si tengo el globo, amigos! ¡Ahí vamos a matar al Creeper! ¡Aquí tenéis, chicos! ¿Vale? ¿Dónde está el globo? ¡Aquí está, aquí está! ¡Vale, vale, vale! ¡No sé si lo tenga, pero...! ¡Vamos a capturar! ¡Orlé! ¡Ya métete a Cuarobi! ¿Vamos? ¡Sí, vamos, Diffloan! ¡Sí! ¡No me puedo creer! ¿Aquí qué es? ¡Ah, está un Creeper! Bien, 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 bien Este... ¡Aquorobi, regresa a tu Pokémon, por favor! ¡Tú también! ¡Blaser y yo! ¡Dios, qué nombres! ¡Increíble, me encanta, eh! Yo creo que los voy a reciclar para... Para otra temporada, porque... Me han encantado esos... Esos nombres que les pusimos Vale, lo malo de aquí... Eh, pues creo que es un Pokémon ¡Sí! ¡No, no, no explotes, no explotes! ¡Carbanai! ¿No? ¿Este se llamaba? ¡Carbinane! ¡Híjole, híjole, híjole! Aquí hay un Creeper, creo Vale, creo que no, creo que no ¡Vamos! ¿Capturamos? Aquí están nos moviendo, amigos Para que no venga ningún otro... Monstruo y que nos mate ¡Nivel 43, eh! ¡Sí, Dios mío! No lo puedo creer, estoy increíblemente, eh Mira, mira, penitas Deja, voy tras él Porque si no... No me va a dejar hacer nada Ahí está Perfecto, perfectísimo, amigos ¡Syduck! ¡Digo, esto es un Golduck! Golduck Pero no sé si ya tengo a Golduck No recuerdo si ya tengo a Golduck Mira, aquí les teríamos uno de planta, eh Pero bueno ¡Qué vaya, qué vaya, qué vaya! Eh, capturamos ¡Ja, ja! Está bien chistoso el Golduck ¿Qué es eso? Ah, un puerco ¿Qué es eso? ¿Nictick? Vale, ya tenemos también a Nictick ¡Oh, los atrapó! Vale, 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 vale Golduck son extrañas Ok, no hay problema Vamos a darle una garra metálica A ver, con cuidadito ¡Uy, no le bajo nada, eh! No le bajo nada Pulso Dragón A ver cuánto le bajamos ¡Amnesia! Ha aumentado su defensa ¿Otro pulso? ¿Vamos? Ah, creo que aguanta otro, ¿no? Aguanta otro y ya le... Le damos Lo tratamos de capturar ¡Vamos, Golduck! ¡Eso! Ya con eso, ¿no? Sería más que suficiente Capturamos Turnobol Nah, una ultra-ball Ahí está Perfecto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Atrápate! ¡Atrápate, Golduck! ¡No puede ser! ¿Y este monstruo qué le está ocurriendo? Vale, 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 vale Yo creo que le voy a lanzar otra Ahí estamos Por favor, atrápate, atrápate Atrápate, atrápate, atrápate ¿Mi cama dónde la dejé, por cierto? ¡Bien! Ahí está, gente ¡Ay! ¡Justo vienen, eh! Bueno, es mejor que vengan aquí A cuando estaba ahí batallando, la verdad ¡Épico, gente! ¡Épico! ¡Buenos tardos! Amigos ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bien Vale, vale Todo bien, todo tranquilo ¡Amigos! Dejaremos por aquí El episodio del día de hoy La verdad que espero que les haya encantado Tanto como a mí Si es así, por favor Apóyala con un poderosísimo like Un gran comisario Se agradece Suscríbete también Sígueme también en mis redes sociales, amigos Y nos veremos mañana con más Y mejor Tienen tarea, eh Para ponerle nombre a nuestros Pokémon Nos vemos en la próxima Con eso muchísimo ¡Bye, bye, nenes!